Angie, ¿sabías que hay un bug que si tú pones una mina en cada esquina de estos portales, la explosión sería tan fuerte que explotaría todo este mapa de Free Fire? Imposible ¿Qué? ¿Sigo, peluche? Sigan viendo Ya mira, pero si no desaparece este mapa de Free Fire, tú subes este videíto de tu hermana ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿De mi hermana? Sí, peluche, a ver, desaparecelo Sigan viendo Ya chicos, todos déjenme el tolike para desaparecerlo Por favor A la una, a la dos y a la tres Mi hermana en el comentario fijado